cordial saludo para todos que el Deportivo de Cali empata uno por uno frente al conjunto equidad seguros en el estadio metropolitano de techo en la capital de la república en un muy buen juego el conjunto verde y blanco en la primera parte y en el inicio de la segunda en la primera parte desde ya iniciando el mismo juego ya ganaba uno por cero en un gol muy bien elaborado concepcionado con Ángelo Rodríguez que sostiene sirve de pivo pelea el balón con fortaleza se lo lleve lo descarga en el jugador para vecino y este el centro para que John Vázquez defina uno por cero y arregló seguido tuvo una falta a favor del Cali un supuesto penal sobre el jugador John Vázquez no lo dieron Wilmer Roldán el VAR tampoco lo dio ni lo miraron pero unos dicen que fue penal otros no pero quedó la duda pero el Cali siguió manejando el juego no siguió manejando el juego ya si no tan profundo pero si sosteniéndolo elaborando y tratando de buscar el segundo tanto un laxo por ahí de 10 minutos que quedaba seguro se posesionó del balón pero el Cali tiene no si es por recostarse por inercia o porque el rival lo somete pero tiene 10-12 minutos donde le entrega las herramientas a el conjunto de Alexis García y este trata de hacer daño pero sin agresividad y sin profundidad afortunadamente por ahí una intención de Mier que salvó David González también iniciando la primera parte y se fue muriendo la primera parte sin ocasiones de gol a Mende que el conjunto verde blanco llegó con un tiro libre J.C. Angulo llegó con un remate de Palavecino otro remate de David Caicedo en la segunda parte siguió la misma tónica arrancó el Cali manejando el juego con ocasiones de gol la tuvo Deiber en el palo la tuvo Palavecino en el palo otra par de aproximaciones y cuando pensábamos que el Cali iba a liquidar el juego porque ya estaba para el 2-0 3-0 4-0 empezó a recostarse nuevamente el Deportivo Cali los revulsivos del ingreso de un jugador de un jugador camacho y de un jugador de equidad seguros empezó a evolucionar Kevin Salazar empezó a evolucionar el fútbol de equidad seguros y sencillamente le valió para que metiera prácticamente en un arco el Deportivo Cali a punta de centro centro derecha centro izquierda centro derecha centro izquierda o verticalmente por ahí en dos ocasiones de media distancia nuevamente exigido David González que ya llevaba tres tapadores en la segunda parte el Cali se dejó de estar hace variantes del profesor Alfredo Arias refresca la nómina ya no está Palavecino ya no está Vázquez ya no está el jugador Deiber ya había sacado Valencia y sencillamente el conjunto verde blanco se dejó estar en sus últimos minutos y en una jugada de esas de tiro de esquina Cobra Mier y Muchacho Castro de cabeza convierte el uno por uno de no te lo puedo creer pasó el Cali de ganar por goleada un 3-0 un 4-0 está un 5-0 a empatar las acciones pero el buen comportamiento de equidad seguros en los últimos minutos en el último trozo de la segunda parte le valió y le alcanzó el empate por ahí dice que el que no lo hace lo va a hacer un viejo refrán del comentarista deportivo de vieja data y el Cali la tuvo para ganarse inclusive para prácticamente sellar la serie no le alcanzó uno por uno y quedó abierto todo quedó para el estadio de Palma Seca el próximo fin de semana que la pasen bien un saludo un saludo Gracias.